¿Qué pasa con la falta de agua? Hay manzanas que no tenían una gota de agua, todo el sector de San Blas y el complejo Mundo Grúa también. Son alrededor de 19.000 personas que quedaron sin una gota de agua. Todos igual, supuestamente nos habían dicho desde AISA, habían firmado un convenio con el gobierno de la ciudad, con la RETA, para hacer obras, para poder solucionar uno de estos problemas en las manzanas que son las más afectadas siempre, que son las 16, las 15, las 13. Hasta ahora no ha pasado nada. Se hicieron pequeños arreglos que son como parches, que son como nada, dos gotas de agua en un desierto prácticamente acá. Nosotros estuvimos entregando petitorios, estuvimos haciendo reclamos desde la Junta Vecinal, desde yo soy promotora de salud, desde la Secretaría de Promotoras de Salud de acá del barrio, a la Comuna también, desde la Comuna también hicieron reclamos, pero no hay respuesta hasta ahora sobre esto. Bueno, derivó en esto, en el colapso del día viernes, que era a las 6 de la tarde y no teníamos respuesta de ninguno de los organismos. UFIS, IBC, CDU, ACUMAR, NIAISA daban respuesta a esto. Presentamos recursos de amparo como mesa de salud y hábitat de acá de la Villa 21, 24 y Chabaleta. Lo presentamos también desde la defensoría de acá del pueblo, de la ciudad. O sea, hicimos un montón de intervenciones, actividades, hicimos cortes de calle, hicimos conferencias de prensa. Hasta ahora no hemos tenido respuesta alguna de ninguno de los dos gobiernos, ni de ciudad, ni de nación. Entonces, estamos viendo esto, ¿no? De qué manera, no sé, buscarle una solución a esto, pero la solución no la tenemos que buscar nosotros, no la tienen que dar los responsables, que son el gobierno de la ciudad principalmente acá. El tema de la urbanización es algo que se necesita y lo venimos pidiendo hace muchísimos años. Hemos propuesto muchas veces al IBC principalmente poder sentarnos a trabajar en conjunto, porque sabemos las problemáticas que hay. Desde lo que es la mesa de salud y hábitat, hemos hecho informes junto con los médicos, los enfermeros, los SAC, sobre las consecuencias de la falta de agua a la salud principalmente. El tema de la contaminación de agua que también hay. Tenemos muchos pibes menores de 18 años que tienen plomo en sangre, que son los que vivían a la vera de rechuelos, que no están siendo contenidos, no tienen un apoyo económico como para poder solventar esa enfermedad que ya está. O sea, muchos pibes nacieron ya con plomo en sangre, hemos tenido vecinos que fallecieron por eso. El tema de la pandemia principalmente, estás peleando para conseguir que te traigan un camión con sachet de agua de un litro, que muchas veces nos pasó que estaban vencidos, tomimos sachet porque, aunque no lo crean, el agua también se vence. O que podás tener un camión y te pelees con algún vecino para ver, bueno, hasta dónde te llena el tanque de agua, los que pueden llegar a comprarse y tener un tanque de agua. Y bueno, así es todo el tiempo, todo el tiempo. Es desesperante la situación en la que estamos viviendo. Y eso, nosotros siempre hacemos una presentación de la nota, o sea, tenemos estudios, presentamos todos los papeles, tanto lo que es sobre la salud, presentamos todo. La verdad es como que estamos ya hartos de esta situación en la que estamos viviendo. Gracias. Gracias.